Llegó, para quedarse Dile que me extrañas Dile que me extrañas Que estabas molestas Que por invaduras Fue que lo sentaste Seremos distritos No tendrás problemas Nadie me enteras Señor Te doy palabras Mi niña no te das Sin que te comenzara sola Y no te cuento No te esperabas ¿Por qué no te cuentas? Te he cometido Yo te confundido Que solo al principio Era divertido No te cuento No te cuento No te cuento No te cuento Cuando escucho el ruido Que harán tus zapatos No te cuento No te cuento Para ti No te cuento 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 Conmigo, tienes que intentarlo Agarrar tus ojos Dejarme en el mundo No me digas Nunca necesito La de la misma Te estaré contenta Cuando escuches el río Que abraza el favor Y siéntate No, no